Si Ramiro, arráncate con el Manicero, porque lo están pidiendo mucho aquí la gente. Ya son las últimas, ya nos vamos, aquí está el Manicero. Es la Conce. Ya llegó el Manicero, ya llegó, ya llegó el Manicero, ya llegó. En la guitarra, Efraín, y en el bajo, Jesús. Cuando ves el Manicero por aquí, no te olvides de comprar un comaní. Cuando ves el Manicero por aquí, no te olvides de comprar un comaní. La tristeza te darás cuando te comas un maní. Toda tu vida cambiarás y volverás a ser feliz. Ya llegó el Manicero, ya llegó. Ya llegó el Manicero, ya llegó. Con ustedes, en la batería, Francisco Cruz, en las pongas y percusiones, José Lino Briseño. Que yo soy del ritmo sacioso de la Conce. Para usted. ¡Espadas! ¡Vamos! ¡De perfecta! ¡Fanora! 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 ¡Fanora!